Estas eran las primeras reacciones políticas que nos han llegado a lo que hacía referencia a Benjamín y que quiero que escuchen es esa satisfacción que mostraba Ana Botella por su gestión. Quiero anunciarles mi decisión de no concurrir a las elecciones municipales del próximo año. Esta mañana he reiterado mi decisión al presidente del gobierno y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de la que él tenía conocimiento desde hace ya algunos días. Igualmente, le he reiterado mi compromiso más firme con las responsabilidades que tenemos encomendadas hasta el final de la legislatura. Mi trayecto al servicio de Madrid me permite sentir el deber cumplido y desde el punto de vista personal, dar por cerrada una etapa muy importante de mi vida. Esto decía Benjamín. Y entonces, ¿por qué se va? Me preguntaría yo desde la inocencia. Porque si estás satisfecha con tu gestión, piensas que lo has hecho muy bien y además dices que vas a continuar en política. Porque hay que decir, por ejemplo, que hasta Esperanza Aguirre cuando se fue dijo que, en fin, yo creo que lo explicó un poco mejor, ¿no? Aunque nadie lo ha entendido tan poco bien, pero explicó razones personales, su enfermedad y tal. Pero si tú no explicas por qué te vas y además dices que vas a seguir en política, pues no se entiende muy bien, ¿no? Si estás satisfecha, te quedas. Esto no ha aceptado ni una pregunta. Tampoco ha dado posibilidad a los periodistas de seguir indagando en las razones. Ha hecho esta comparecencia. La comparecencia daba la sensación también, al verla comparecer, que se había quitado un peso de encima cuando se despedía. Se ha acercado a un periodista, le ha dado un beso, se ha alejado. Pero si daba la sensación de, bueno, ya lo he soltado, ¿no? Lo ha pasado muy mal, yo creo, como alcaldesa. Pobrecita. Bueno, Beni, si estás aquí para hacer comentarios absurdos, no. Es decir, lo ha pasado mal en el sentido de que se ha tenido que enfrentar a situaciones bastante graves y delicadas. Y ella, yo creo que, puede ser como concejala, estuvo bastante, bueno, ahí camuflada detrás del gallardón. Pero como ser el líder, o sea, ser la alcaldesa, me parece que eso, antes se ha comentado por aquí, le sobrepasaba. Y aquí no estaba a gusto. Se veía también con sus relaciones con la prensa. Estaba tensa. Veía la prensa como que eran los enemigos, que eran los que le fastidiaban la vida. No ha tenido, no ha sabido estar como alcaldesa. Ella pensaba, yo creo que desde fuera se ve todo más fácil. Pero cuando te encuentras que hay problemas graves, como la capital de Madrid, la capital de España, encuentras que no estás a gusto. Y yo creo que también, al margen de las encuestas, los datos, o sea, su propia percepción personal, le empujan a abandonar. Y las encuestas, todo el mundo habla de las encuestas. Más reacciones, en este caso, de Llamazares. Bueno, yo creo que muy mal lo ve el Partido Popular para las próximas elecciones municipales, ¿no? Cuando hay gente que se retira de la carrera antes de que empiece. Por lo tanto, mi valoración es que hay una reflexión dentro de algunos dirigentes del Partido Popular que no les merece la pena presentarse porque da la impresión de que tienen pocas posibilidades de revalidar el cargo. Se retira quien es, en estos momentos, la alcaldesa de Madrid. Es muy llamativo para el Partido Popular. Demuestra que el Partido Popular tiene enormes dificultades y que está intentando buscar subterfugios. Por ejemplo, con la reforma del sistema electoral. Porque por la de buenas, probablemente no tuvieran posibilidades de revalidar la alcaldía. Pues esto decía Llamazares. No sé si hay que unirlo a la reforma electoral del gobierno también. Claro, hay que unirlo. Es que, en realidad, lo de Ana Botella es, digamos, la muestra más palpable de donde ha llegado la oligocracia partidista en este país. Es decir, el hecho de que la democracia interna de los partidos no existe y el hecho de que hay una oligocracia que se autodesigna dentro de los partidos y los ciudadanos tienen más de medio que apoyar o no apoyar al partido sin poder elegir nada más, pues se muestra en el caso de Botella, que es una persona que ha llegado a la alcaldía sin haber sido votada como alcalde en ningún momento. Eso por parte del partido que quiere hacer una reforma electoral para que los alcaldes sean elegidos directamente. Y, curiosamente, la alcaldesa de la principal ciudad española ha sido una mujer que no ha sido elegida como alcaldesa. La alcaldesa y el presidente de la comunidad, Ignacio González, ¿no? Tampoco. Los dos. Y el de Andalucía tampoco. Es que son muchos casos. Son muchos casos, sinceramente. No es solo en Madrid. No es el Partido Popular del INSEE que no es democrático. Pero es el que dice que no es democrático. Ojo, es el que quiere cambiar la ley electoral porque dice que eso es poco democrático. Los demás no han dicho eso. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Lisa. Yo creo que el caso de Ana Botella explica claramente el poco respeto que los partidos políticos tienen por muchos de los candidatos que presentan. Creen que cualquiera vale para cada cosa y no es así.